En Argelia, norte del valle, y a una media hora del casco urbano del pueblo, hay un grupo de indígenas que organizaron su propio resguardo. Las puertas abiertas para que nos conozcan y vengan a visitar, para que conozcan también nuestra cultura ancestral, que queremos dejarlo conocer a ustedes. Llegaron hace unos cuantos años procedentes del corregimiento de San Antonio del Chamí, perteneciente a Mistrato de Enrisaralda, y decidieron quedarse en estas montañas para conformar el resguardo Vaní a Chamí, que hoy lo habitan 57 familias que conforman 267 personas. Disney Gutiérrez es el gobernador en Berachamí en este resguardo. Estamos mirando en el rescate de nuestra cosmovisión indígena, en el lenguaje que tenemos como ancestralmente y tenemos también rescatando a los jóvenes para que empiecen a amar nuestro idioma, la cultura y no dejar perder nuestro gran ancestro de nuestra enseñanza ancestralmente. Los indígenas por lo general, y no solo en nuestro país, han sido históricamente relegados y afectados por las violencias. Pero esto ha ido cambiando de a poco. Anteriormente sí hubo mucha discriminación de parte del occidentalismo más que todo, pero ya se ha cambiado. Nosotros como líderes hemos más que todo empezado a enfocarnos, a dejarnos conocer. Los embera del resguardo Vaní a Chamí se destacan por su organización y deseo de emprender. El propósito de este taller es encontrarnos para las mujeres que, por una parte, que no se le olvide lo que es la cultura y lo que es la artesanía que más manejamos en el pueblo embera. Por eso se reúnen dos veces por semana para aprender, compartir su lengua y trabajar en sus artesanías. Estamos haciendo también el tallado de madera, haciendo bordados. Y apenas estamos iniciando, la idea es motivar a las mujeres a trabajar y a base de eso manejar recursos para cada una de sus familias. La mujer embera es muy poquito en educación y lo que ellos pueden hacer es a base de sus manos, tejiendo, a base de eso se puede ingresar a la economía, ayudar a sus esposos en la casa. Los colores y sus tejidos hacen parte de su esencia y así se dan a conocer. Por eso en Argelia les hicieron un homenaje. Los colores son de todo, el mundo entero, el mundo está conformado de colores y a nosotros nos llama mucho la atención es en los colores. Los colores, por eso te explico que nosotros nos expresamos de esa forma al mundo, que los colores debe ir y que nos reconozcan como comunidad indígena de colores. Por ejemplo, el verde significa la naturaleza que nos rodea, lo que Dios nos regaló y habla del ámbito que como pueblo embera vivimos. El rojo, el rojo significa lo que hace tiempo, tantos años, los españoles derramaron nuestra sangre a nuestros mayores, a nuestros tatarabuelos que fueron el amarillo, la riqueza que poseíamos antes de llegar los españoles acá. Lo del negro, lo que todavía, el luto que guardamos todavía en lo que es la población india que cada vez nos matan, matan, matan más indígenas en nuestra Colombia. Como suele ocurrir en todas las sociedades, el aprendizaje viene por generaciones y los enverachamí son ejemplo de la conservación de estas tradiciones, pero con un toque de actualidad. La mayor, las ancianitas se sentaban a hacer una canastilla, unas canastillas así, no sé si usted las haya visto, unas canastillas bien bonitas diseñadas. Entonces ellas pensaron, dijeron, bueno, si esto lo hago aquí en esta canastilla, ¿por qué yo no puedo hacer eso a través de una chaquira? Empezaron a hacer eso, todos esos diseños comenzaron a hacerlos ahí, entonces de ahí nació todo eso. Este amor por la naturaleza, por sus tradiciones, por su lengua, por sus vestidos, hacen que tengamos en Argelia, Valle del Cauca, unos enverachamí para toda la vida. Colombia Bacana, un país mágico por descubrir.